Y acá no va a haber cortes, en vivo y en directo, todos en este ambiente nos movemos con respeto, eso me dio mi padre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos en el Palacio de los Deportes de Mar del Plata, el Centro de Educación Física Nº 1 en una nueva jornada de boxeo promocional por Taze Sports y Taze Sport Play. Arrancamos con Valeria Ruiz, Melissa Marchi, estará Larragaz a cargo de los comentarios de esta pelea, también con nosotros Martín Perazo. Ya presentamos la primera de la tarde. Primer pelea de la tarde. En el Rincón Azul, Melissa Marchi. Rincón Rojo, Valeria Ruiz. En la categoría hasta 51 kilos. Cuatro rounds de dos minutos por uno de descanso. Es árbitro el señor Andrés Chávez. Bueno, Valeria Ruiz de Tandil en el Rincón Rojo, Melissa Marchi de Mar del Plata en el Rincón Azul, categoría hasta 51 kilogramos. ¿Cómo le va, Silvana? Muy bien, Marcelo. Buenas tardes, noches. ¿Cómo andás? En la Ciudad Feliz, prestos para disfrutar el primer combate promocional, pelea amateur de chicas. 51 kilos. Me dijo el chico que es peloncachito. Mimi Marchi. Cuatro combates. Completan la velada. Bueno, me interro que tengan mucho cuidado con la cabeza, con el golpe de abajo en la línea de cinturón. Cuando se le den la oro de gremio, hacen paso atrás y hacen golpes. Que salude cada uno de los jugadores. Abajo. Arrancamos. Con el boxeo, arbitraje de Andrés Chávez. Combate de división femenina. Hasta 51 kilogramos. ¿Todo listo? ¿Todo en orden, Chávez? Segundos afuera, primer round. ¡Bop! A darse sin especular las chicas. Marchi, la local, salió a repartir golpes boleados. Por dentro trabajando la tandilense. Pero de prepotencia se la está llevando el peleador la local. Ahora trata de ganar la iniciativa. María Ruiz, pero Marchi colocando golpes muy poco ortodoxos, pero con eficacia. Alto, 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 alto. Con antebrazo, con cabeza, con codo. Con mucha infundia. Surda por parte de Melissa Marchi. Sin luchar, sin luchar, sin luchar, sin luchar, alto, alto. Mucha lucha, sí. Hay mucha ansiedad en las chicas. Avanzan ciegamente por momentos. Y por eso no logran conseguir la distancia ideal para lanzar los golpes. Mejor con el Chava, ahora la tandilense, pero los impactos boleados de Marchi están llegando en gran cantidad. Y la izquierda recta también. Confundida la de Tandil, que baja mucho el puño derecho. Antecipan con la izquierda y la derecha arriba. Va a haber cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Está bien, está bien. Últimos segundos del round número cuatro. Surda arriba, derecha de la Mar Platense. Ha conectado con casi todo lo que tiró. Diez segundos. Y esa izquierda que vuelve a llegar. La derecha, otra derecha más. No quiere replicar la tandilense. Bueno, bueno, bueno. Se terminó. Un enjundioso primer asalto, Silván. Veinte para Valeria. Diecinueve para Melissa Marchi. Menos uno. Dieciocho por la cuenta. Le costó al principio encontrar la distancia, pero la vemencia, la determinación, la insistencia y esa agresividad mental que propuso desde los primeros segundos del asalto hizo que se impusiera y que además consiguiera cuenta de protección para Memi. Le dicen a Melissa Marchi. A quien vemos en pantalla es a Valeria Ruiz de Tandil. Que es más baja que su rival. Por eso tiene que achilar distancias. Por eso la determinación para avanzar... Segundos afuera, segundo round. Y castigar con gran cantidad de golpes. Segunda vuelta relata Marcelo González por Teis Sports y Teis Sports Play. Segundo de cuatro. Y como en el primer asalto ha salido como una locomotora Marchi. También con prepotencia le quiere ganar el centro del ring Valeria Ruiz. Pero es más vigorosa la más prepotencia que llega con dos derechas, una izquierda. Y el árbitro paró la pelea. Se acabó el combate. Ha ganado la local. Melissa Marchi por RSC 2. Sobre Valeria Ruiz. Primer combate. Primera definición antes del límite. Protegiendo la integridad de la boxeadora. El árbitro entendió que era oportuno decir no más. Por eso Valeria Ruiz consigue una victoria antes del límite. Esta es Marchi. La que sonríe. Quizás hasta con un poco de bronca de no poder seguir en combate. Y aquí está. La chica de Tandil que festeja y que se lleva la primera de la noche en una buena presentación. Salió decidida a ganar desde la primera vuelta. Y lo logró antes del límite. El abrazo de las damas. La llevemos a la Mar Platense. La de trencitas. Melissa Marchi. Que así definía. Dos derechas boleadas. Una izquierda. Otra derecha más. Y Chávez. Frente a la superioridad. Bastante marcada. De la piba local. ¿Cómo festeja? Claro. Determinó el RSC. Sigla. Que en el avance. Fallo del combate. No significa referir. Ganadora por RSC. Melisa Marchi. Ahí está la proclamación. Ha ganado Melisa Marchi en el segundo round por RSC. Los dejamos con highlights de este combate. Y enseguida retornamos para la pelea entre Diego Albán y Jonathan Rodríguez. Mar del Plata contra Necochea. Deporte Nacional. Señoras y señores vayan tomando el asiento. Que todos los boxeadores pelean con resentimiento. Y acá no va a haber cortes en vivo y en directo. Todos en este ambiente nos movemos con respeto. Eso me dio mi padre y eso me dio mi abuelo. El corazón caliente y el cerebro como hielo. Como lo dijo Ali. Flota como mariposa. Pica como una abeja y así nada se asemeja. Y así nada se asemeja. Levanta la guardia. Levanta la guardia. Y toma asiento. Levanta la guardia. Proceo profesional. Levanta la guardia. Levanta la guardia. Levanta la guardia.